Esta actividad se desarrolló en la Plaza Olmo de la Juventud, el día sábado por la tarde. Fue organizada ya, empezó la organización hace unos meses atrás, aproximadamente en el mes de febrero. Desde Capital Federal empezó la organización con la idea de hacer el Festival El Hijo Crecer de forma lo más federal posible. Se hizo simultáneamente entre los días sábado 6 y domingo 7 en más de 60 lugares del país. Así que bueno, nosotros como Río Cuarto nos sumamos a la organización de ese nodo, particularmente con la Asamblea de Trabajadores de Ciencia Técnica y Educación Superior de la Universidad. Fuimos trabajando en todo lo que es la organización para poder llevar adelante esta actividad que se vio el sábado. ¿Y qué propuestas llevaron, qué actividades presentaron en la plaza? La idea que presentamos, que por ahí un poco trabajamos con el grupo, fue mostrar, llevar algunos stands donde puede haber algunos experimentos y los grupos de investigación de la universidad, de las distintas facultades, puedan mostrar los trabajos que realizan y puedan dialogar con el público en general sobre las actividades que están realizando. Y también poder colocar algunos póster con trabajos de los distintos grupos, mostrando en forma generales que es lo que hacen y puedan ir charlando con la gente. También tuvimos un micrófono donde distintas autoridades de institutos de investigación de doble dependencia de la universidad y CONICET y también desde el CCT Córdoba se acercaron como para charlar un poco, contar cómo está la situación de la ciencia y la tecnología en general a nivel país y en Córdoba en particular. Y los institutos de doble dependencia contando un poco qué son las actividades que realizan en sus institutos, cómo están conformados los institutos y demás. ¿Y en este diálogo con la gente qué respuesta obtuvieron? ¿Se acercó mucha gente a participar? Sí, el balance que nosotros hacemos es muy bueno, la cantidad de gente que asistió cumplió nuestras expectativas que nosotros pretendíamos, por ahí el día al principio no nos acompañó, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero bueno, tuvimos una muy linda jornada. La verdad que pese a las condiciones climáticas, porque lo nuestro fue el sábado, han superado muy ampliamente nuestras expectativas, tanto las personas de la actividad científica que se acercó a mostrar todas las investigaciones que hacemos en particular nosotros y nosotras en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también un público que, bueno, se acercó y estaba bastante sorprendido, sobre todo un público joven a los que tratamos de interpelar, para saber qué es lo que se hace y qué es lo que se estudia haciendo investigación y ciencia en la Argentina y en particular en Río Cuarto. Y en este sentido, además de presentar con ejemplos concretos lo que se hace en la universidad, ¿qué conceptos quisieron reforzar en este diálogo, en este contacto con la gente? Bien, eso es importante porque además de llevar todo nuestro trabajo, el trabajo que nosotros y nosotras hacemos en este lugar, también llevamos muchas consignas que intentan interpelar a la sociedad de cuál es la importancia que tiene la ciencia, la técnica y la educación superior, no solamente para nuestra ciudad, pero bueno, interpelamos en particular para nuestra ciudad y también para el sistema argentino, ¿no? Desde todos los profesionales y todas las profesionales que salen de esta universidad y que son las personas que movilizan tanto los servicios como la economía, como las tareas profesionales dentro de esta ciudad y en la región. Entonces eso también nos parece importante porque somos las personas que en realidad cotidianamente trabajamos en esta universidad, por fuera de esta universidad y que no solamente investigamos la ciencia, sino que desarrollamos nuestra tarea profesional para y por nuestra ciudad y la gente de esta ciudad y también de la región y por qué no la provincia y el país. Entonces era importante también interpelar un poco, además de esas tareas hicimos una soga muy interesante con algunas preguntitas que también organizamos desde la asamblea de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, la técnica y la educación superior un poco para poner en debate esto, que es importante porque la ciencia y la tecnología como un montón de sectores, el educativo y también otros más, están pasando por una fuerte problemática y nos parecía importante que pudiéramos al menos poner en debate eso. Por último, Mayra, ¿desde la asamblea están organizando alguna otra reunión, otras actividades de visibilización? Sí, la idea es que la asamblea hoy está en constante permanencia de reuniones, ahora ya próximamente tendremos que hacer la reunión para evaluar esto en particular, pero también para todas las tareas que venimos realizando nosotros y nosotras nos reunimos en asamblea ya desde el principio de año. Este festival también fue una excusa para mostrar todo lo que está pasando en los CCT, en los institutos de doble dependencia, lo que ha pasado en el polo científico, en donde hay muchos compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo y hay otros y otras que viven en una total incertidumbre todos los días de saber si pueden entrar a sus lugares de trabajo, si están despedidos o no, o incluso si pueden hacer funcionar sus lugares de trabajo, tener luz. Entonces, en ese marco nosotros y nosotras nos planteamos en una asamblea permanente de constante reunión y ahora evaluaremos esto y qué serán las próximas medidas porque sí es necesario seguir visibilizando esta tarea.